hola a todos tus amigos que les gusta la pesca hoy este día voy a mostrarle un poco de lo que yo tengo para pescar y como los utilizo por ejemplo estos son para crappie muy buenos se pueden mirar baby shot se llaman son buenísimos para crappie también estos culpitos muy buenos también para la crappie y aquí también hay más mini tail también para la crappie yo les quiero mostrar algo como qué tipo de anzuelo uso yo para crappie muy pequeños dos maneras de poder a trabajar con ellos una de esta manera de esta pueden ver y yo le digo su poquito sus dulces su candy que utilizo también no es muy efectivo también súper efectivo normalmente se debe utilizarlo mire y este aquí queda pura puntita queda así nada más bueno esa es una la otra que también utilizamos para la pesca es es este mismo vamos a hacerlo con este mismo como tiene la cabeza pequeñita pequeñita no tan grande miren se mete por aquí en medio se cuesta más pero también ese ya es detalle de uno si uno quisiera o no quiere o no quiere hacerlo pero ya normalmente casi nunca lo utilizo así batalla más uno para estar metiéndoles siempre es pequeño también ahí está tiene uno rompe nomás el botoncito pueden ver ahí está miren también esto lo voy a dejar así ya listo otra que también muy bueno aquí que es esto nuestro pequeño equipo de trabajo es lo que utilizamos también un octavo un cuarto tres octavos y para esto voy a ocupar uno de estos un acelero también tiene su forma su manera como poder meterlo no nada más de agarrar y meterlo como uno quiera no tiene su manera miren usted puede ver tiene su manera miren aquí por la parte de aquí no sé si se alcanza alcanza a apreciar tiene unos puntitos aquí nada más se calcula más o menos la distancia para que no quede que no quede jorobado una distancia más o menos ahí está fácil muy fácil esta es una la otra aquí les voy a mostrar todo lo que yo tengo para pescar todo lo que yo ocupo de pesca la mayoría son puras la pura crape la mayoría pura crape pero el pescado cuando tiene hambre come de todo así que no porque son comelones miren muy buenos también son estos yo todo lo que tengo aquí todos lo utilizo todos todos no así que no todos lo utilizo todos no solo por traer o no también también otra bolsa más aquí hay 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 más cada bolsita tiene sus dos o tres dólares algunas que pues se pueden ver tiene precio de más miren miren este vale tres sesenta y nueve vale este aquí hay más aquí hay más más blancos aquí hay más 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 esto si no los he usado hay más ven aquí hay más un dólar también aquí hay más aquí hay más aquí hay más aquí hay otra bolsa aquí ya no tiene ya solo tiene solo tiene nada más uno dos tiene nada más como tiene dos pues la vamos a meter en una sola bolsa para que no no se vaya nada a extraviar miren cuánto vale cada bolsita esta bolsa vale cuatro dólares con diecinueve centavos aquí hay otra también y estos también no pueden faltar a ver cuántos son estos son cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once y doce aquí y doce y doce sí doce dos cuatro cuatro seis ocho diez doce esta otra bueno y esto es lo que nosotros utilizamos para pescar ya más adelante vamos a estar subiendo videos como hacer los anzuelos por ejemplo no se los pone desde el plomito de esos anzuelos vienen así otro tamaño y nosotros compramos el anzuelo por separado el puro anzuelito pero compramos moldes y les ponemos el plomito aquí para que ya no ya vayan con el peso lo tienen que llevar ya para la medida tenemos otro miren más doce 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 buen empesor, buena distancia muy bueno también y aquí ya pues tenemos nada más que nuestros hilos para medir el tamaño de la crappy esta lámpara pusieron se agarra también en la noche en fin por aquí creo que tenemos también algunas otras cositas parece a uno y a uno solo las dos flotadores pero cosa que nunca ocupamos flotadores no se ocupan solo por traje aquí les dejo yo con este pequeño arsenal de juguetes para nuestra pesca si ustedes quieren conseguir estos hay páginas déjenme en los comentarios y ahí yo les voy a decir que páginas usted puede encontrar o por qué nombre los puede encontrar son muy buenos muy buenísimos bueno nos vemos y hasta pronto adiós ¡Gracias! ¡Gracias!